Como están mis patroncitas y patroncitas super buenas Espero que estén muy bien Millanelle Campaña 2 Mientras están viendo unboxing de Violeta Que es de mañana Por eso estoy con pijama Acá tengo el hole Les traigo el hole opening bag unboxing Como quieran ustedes llamarlo de Millanelle Bueno, vamos a los patálogos También la tengo esta, la 3, la tengo en mi canal Si no estás suscripto, suscríbete a este canal Suscríbete ya para más videos Tengo 2 ¿Por qué? Porque recibí el demos Cuando recibís el demos De la campaña siguiente En la primera semana De esa campaña O en la última Del cierre anterior Recibís 2 demos Como ves Entre folletos Eso es lo que entendí Es esto Color coral Bueno, no tienen muchos colores ahí Los de gel, no? Ahora vienen pasteles Pero bueno Eso es la 3 Chequeen esto Está en mi En mi En mi YouTube Bueno Vamos a sacar así Tenemos Mi Chanel Paradise Eau de Parfum Parfum Dice Es malísima en francés Pero estudié inglés toda la vida De los 9 años En el Instituto En el Instituto Cambridge Y después bueno Hice el profesorado Estas son fragancias únicas Las mil y una de noches Las mil y una de noches Y paradise Estaban A muy muy buen precio Así que Se las recomiendo Bueno Las voy a dejar después Para probarlas Porque no son lanzamientos Y yo quiero ir con los lanzamientos Acá están los lanzamientos Uno Es De contenido neto Súper chiquito Eh De De 15 miligramos O de 25 No logro ver bien 25 De efecto glow Golden glow Crema hidratante Iluminadora facial Y como yo ya me hice Una limpieza facial Me voy a poner Así bien eh Sin sello de seguridad Mi Chanel Eh Hay un vacío Pero lo que tiene lindo Mi Chanel Es que no les catiman Al Siempre tienen que haber un vacío Pero No les catiman Al contenido neto Así que Al contenido Bueno Vamos a ver Dijo un ciego Y nunca vio Me aumento A 7.2 Tiene un aumento A 7 creo Eh Creo no Tiene Así que bueno Mmm A ver Hay que batir O que pasa Hay que Hay que sacar un poquito más Hay que sacar un poquito más Es doradito el destello Es doradito el destello Es doradito Los destellos Así como la embulsión Ahora vamos Como la embulsión De Amodil Corporal Ahora vamos A la Crema hidratante Iluminadora Corporal De 120 Industria Argentina Me llenar Marca Argentina Esta sí tiene el sello de seguridad Ahí está Eh Voy a sacarlo Para probar Pero la otra no Y tiene Así como Algo dorado Ahí No tengan miedo Algunas veces La gente le tiene miedo A lo beige Porque Bueno En algo místico No es algo bueno Pero A lo beige Eh Es como soñar con Ropa beige Y todo eso Pero Eh Es como que piensan que está podrido No está podrido Miren chicas Es así Es beige No es No todas las Las cremas Ya sea acondicionadores O Shampoo Tienen que ser blanco Eh Por ejemplo La de L'Oreal Una que mi mamá usa Que es así El pomito Acondicionador Es de este color Prácticamente Beige Beige oscuro No está podrido Y es hermosa Me estoy poniendo En la En la cara Y sí La verdad me lo pondría Esto en la cara Porque Eh Ahora sí veo El efecto glow Eh Vamos a poner acá No Si No Comprenselo Porque realmente Eh Tienen más destellos dorados Que Cualquier línea de catálogo Las Vendo a todas Así que Miren A ver Se logra ver Efecto glow No 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 te dejan mojado Nada, nada Es bien seca Y esta sí es corporal Yo me lo pondría Más que nada En los hombros Y en el pecho Me gustó Esta sí que es Es Tiene más efecto Tanto que la de Sandía de Amodil Siempre hay que En comparación Pero es porque Bueno Me gusta Dar las reseñas bien ¿No? Y que compren lo mejor Ya que Hay hiperinflación Y bueno Hay algunas que están Ajustadas al bolsillo Quieren más efecto glow Corporal Esta De mi Janel Eh El aroma es rico Me hace acordar un aroma importado Pero No 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 tiene aroma Por ejemplo La sandía Como la de La de Amodil Y El destello de Amodil Es más Así Es poquito O sea No es Tan Powerful A ver si se logra ver Porque la cámara No es la mejor No No se logra ver Pero Ya les digo Es bastante Tiene mucho Mucho efecto Es como si Como si Esas Que son importadas Eh Chinas Por ejemplo Chino comunista Eh Que yo pongo En mi Instagram Arroga Cecilia Madacarrillo Les pongo ahí Los cosméticos Las reseñas De algunas chicas Que hacen Que ponen bien Unas reseñas Muy buenas Con glitter Y bueno Super powerful Así que bueno Esta La Le doy el ok A las chicas Que les gusta Eh Ocultarse O lo que sea Un cambio yo No Me gusta brillar Y que Todo Este Eh Brillado Me gusta dar Alegría De propio Así que bueno Eh Y a mi misma Amor propio Así que bueno Bueno Vamos a ver Discurso en un cabello Eh Infinita 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 Es la nueva fragancia Eh O sea sacó Una nueva versión Michelin Número 96 96 Infinita De Michelin Michelin Eau de Parfum Que es la imitación De Chador Si De Chador De Christian Dior Parfum Bien Francois Bien Francois Eh Es así La vamos a atomizar Ya Acuérdense Como les digo Que Michelin Siempre trata de Mejorar sus Imitaciones Alternativas Como ustedes Me quieran llamar Venía 500 pesos Con un demos A la revendedora Le digo A la clienta No es 500 pesos Es Es de 30 mililitros Y venía con la revista Secretos Si Me encanta Es muy parecida A A la de Chador Que si la tienen De Christian Dior Muy suavecita Eso si Así que Me gustó Las notas ya las saben De Chador Son muy básicas No es un Un perfume Muy complicado Así que Bueno Vamos con Otro lanzamiento Después voy con Las fragancias únicas Que ya se Re contra Re lanzaron Son de Amplio conocimiento Eh La Olimpia 282 Que va a venir En campaña 3 Bueno yo se las adelanto Es la versión Mejorada Siempre Mejora Las Por eso no se queden Con Videos Viejos Porque Mi Chanel Por ejemplo Una youtuber Dice No me gusta No es igual Y bueno Pero mi Chanel Te está dando versiones 2023 Mejoradas Olimpia 282 Yo si obviamente Lo tengo en Original Y vamos A ver acá Acá no me pasé Bastante fuerte La esencia Por eso La mejoraron Y si Me gusta Y si me gusta A las que les gusta Lo fresco Y lo suave Perdón Lo fresco Lo dulce Se las recomiendo 82 de Millanel de Olimpia Bueno Vamos con otra De Millanel Número 157 De Coco Coco Millamusell Coco Millamusell La inspiración Obviamente De Alternativa olfativa De Coco Millamusell Coco Millamusell Coco Millamusell Coco Millamusell Vamos a ver Ya con 3 Tendré que Percibir El café Pero bueno Café Martínez Me trajo A esta Esperen Le vamos a dar Una oportunidad Igual ya mi esposo Colapsó Mira ahí Bueno No es de las mías Aparte encima La de Coco Millamusell No Tampoco no es de las mías No sé Forma especial Coco Millamusell Me gusta como Yo soy costureira Me gusta como Hacía la ropa Pero No No es algo Wow Que Gran No sé Sí Tenía en esa época Grandes diseños Pero Yo siempre soy más futurística No sé No me quedo Con Con lo del pasado No, no Mucho no me agrada Y la original tampoco No es wow No Muchas dicen Conozco Muchas Youtubers Que tienen así Muchos suscriptores Y todo Es de Perfuma 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 A mí eso me aburre Soy coleccionista Perfuma Pero en mi canal Vas a ver variedad Porque no Yo soy así Soy Géminis Soy cambiante Soy mutable Me gusta hacer cosas distintas Y no me aburro A mí mismo Eh Y siempre le dieron un 10 A Cocoma No sé Pero a mí no Me gusta el nombre Pero la verdad Que el perfume No es wow No me gusta Eh De hecho Tapas que puede ser que no me guste Ahora Las fragancias únicas Paradise Eau de Perfum Y eh El Las mini una noches Que es súper clásica Son estas fragancias Bueno Bueno Vamos Con Paradas Primero Porque me gustó mucho Bueno Las dos Tienen Hermoso En base Estaban Como para Eh Ahí te decía En la aplicación Porque Millonés Tiene una aplicación muy buena De paso les digo Que es muy fácil de usar Por ejemplo Vos ponés Buscador rosa O coral Y te salta El esmalte coral Eh Entonces Es capaz de En otras En Abón Y todo eso No En Ay que hermoso En Abón Y Amodil Y todo eso No, no, no No es así El Quien hizo El programador Que hizo la app de Millonés Eh Le doy Un excelente 10 Eh Bueno Me encantó Primero Porque es No, yo pensé que era recto No Es así Es Como que hace una curvita Me encanta Ya en el envase Se coleccionó este perfume Eh No sé ya dónde ponerme Me gusta Es frutal Muy frutal Este va a ser Ya Me la pongo ya Manzana roja El video dura como Veinte minutos Y después acá No lo puedo subir Y otra que Eh No es que estoy apurada Sino que No quiero No quiero ser tan pesada Eh Miren qué belleza Ustedes ya Las que Son fan fan de Millonés Lo deben conocer Las mini una noches Me vi toda la novela turca De las mini una noches Ay Dios Qué sufrimiento con esa chica Así que bueno Así que bueno Me gusta la lunita Qué es lo que no me gusta Bueno Vamos a ver Es suave Es dulce Percibo orquídeas No sé si tiene orquídeas Pero yo eso es lo que percibo Me gusta ser simple Yo Cítrica Yo soy muy cítrica Muy frutal Eh Dicen que las que son Más exóticas Les gustan los dulces Entonces les recomiendo Esta O les recomiendo Olimpia Eh Pero bueno La verdad que Olimpia De Paco Rabanne Pero La verdad que Yo soy más De lo frutal Más Más humilde Ya mi esencia es así Más de la frutita Más de Lo cítrico Y lo simple Lo que es un Un perfume simple Sin Difícil No que no sea No soy difícil de decirlo No soy un acertito Bueno Bueno Vamos Con otra cosa Que ya me lo voy a poner Porque mi Chanel Care Te dice Gel descongestivo Para párpados Efecto 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 Refrescante Relajante Polergélico Desmatológicamente Testeado Acá tiene Acá la tapita tiene Quiero contaminar Que lindo Tengo los ojitos Según el oftalmólogo De los siete años Con lentes de contacto duro De vidrio Es muy 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 sensibles Entonces Tengo que tener cuidado Con lo que me pongo Porque si no Después me agarra de todo Conjuntivitis De todo Así que Bueno Acá Vamos a ver Me gusta Me gusta Es refrescante Me doy un 10 A este Gel descongestivo Y no me arde ni nada Bueno Tenemos Falta y avena Crema para rostro Vamos a ver acá Mirá Me gusta Ligera Fresca También De falta Y avena Me gustaría de pepino No sé si hay Pero Eh La próxima Si veo de pepino Creo que una chica mejor De pepino Que había salido Pero no me acuerdo De mi nombre Eh Bueno Acá tenemos Tratamiento Miren La coordinadora De millen Hasta las moneditas Que las monedas Son de la suerte Encontrar monedas Dice que es Encontrar ángeles Así que Es lo que les recomiendo Tratamiento Óleo Reparador De cutículas Y unes Con argán Ahí está Vamos a empoderar Feliz día Feliz día de la mujer A todas mis patroncitas Super Y bueno Acá viene Así Siempre son los envases De mi chanel Con tapita Azul Porque bueno Su logo Es azul Tiene una flor Azul Entonces Todo ella Hace Azul Me llevo en todas las manos Y bueno Vamos a ver Las cutículas Y si Es un aceite Que te sirve Para las cutículas Y la uña Para que crezca fuerte Este es un tratamiento Nails Colors Este es un serum Multi beneficios Para uñas Y cutículas Vamos a probar Acá tenemos El serum Multi beneficios Así es Mi mano es chica Es súper chiquitito Me pongo Lo recomiendo Me gustan Obviamente Que la del serum No es grasoso Pero obviamente Si el aceite argán Así que Si no te gusta Que tu mano Este muy grasosa Te recomiendo el serum Algo de amarillo decía Acá tengo la boletita Amarillo intenso Amarillo intenso Acá está Miren si no será intenso Así que bueno Nos hacemos Tiene esto Que parece una ferina Y ahí aparece Por ejemplo Por ejemplo Te queda El amarillo Sobre el coral Después tenemos En rojo Nails Estudio Dice Mijanel En rojo En rojo En rojo En rojo En rojo En rojo Que se vestía así Verde militar En rojo 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 Que ya está Uno Que se lo limpia De Paco Rabanne Muy rico A pesar que a mí no me gusta los dulces Y bueno Nada Suscribanse al canal Denle like al mismo Y nos vemos En otros videitos Chau